Un grupo de ocho policías preventivos que fueron despedidos hace dos años y medio ganaron un juicio legal contra el ayuntamiento de Acapulco para que se les paguen los años de servicio que prestaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Los tres magistrados de la primera sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dieron el fallo a favor de los exagentes, quienes fueron dados de baja con el argumento de que no pasaron los exámenes de control y confianza. Aquí está el número de expediente que es TOCA SRA 1-847-2014. ¿Qué está pasando con esto? Que la sala superior al ver que el ayuntamiento no le dio cumplimiento a la sala regional en base a su resolución, El día de ayer le está notificando el actuario de la sala regional al ayuntamiento para que haga el pago total de las liquidaciones a que fue condenado. Aquí en la sala superior ya hay una resolución, aquí ya no hay recurso, aquí el ayuntamiento tiene que pagarle a los ocho policías que indebidamente fueron corridos por la administración pasada. Los ocho ex policías preventivos sirvieron a la corporación entre 10, 15 y 28 años. La resolución judicial establece que el ayuntamiento de Acapulco tiene tres días hábiles a partir de este jueves para realizar el pago a los quejosos. Es un requerimiento que está ordenando la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se la van a llevar ahora sí navegando pagando multa. Le están requiriendo que en caso de no pagar en tres días se le aplicará una multa de 120 salarios mínimo. ¿Quién va a pagar? El mismo pueblo va a pagar la multa. Nosotros queremos que nos pague. Estos muchachos están esperando su pago por parte del ayuntamiento. Nosotros no estamos mintiendo. Viene la notificación y el requerimiento firmado por los tres magistrados que integran la sala. Y aquí están. La cantidad de dinero que el ayuntamiento debe a los ex agentes municipales rebasa los cinco millones de pesos. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.